Yyyyye que pasa chavales que tal como estais bienvenidos a un nuevo video y estamos en un nuevo video de fortnite chavales Volvemos volvemos con fortnite antes de empezar con el tema este de la actualizacion Quiero deciros que no subo a ver llevo una semana sin subir video vale como 5 o 6 dias Es complicado es complicado cuando no tienes demasiado tiempo es complicado bueno organizarte un poco la vida y todo y bueno ya lo sabéis Pero bueno mi objetivo no es este vale mi objetivo es subir 3 videos a la semana mas o menos o asi minimo 2 vale Osea siempre vais a tener cada semana minimo 2 videos pero mi objetivo si que es subir 3 a la semana Pero bueno esto no es importante lo importante es que estamos aqui que volvemos con fortnite Que la verdad que agradezco muchisimo el apoyo que me deis en los videos de fortnite se nota que os mola Y la verdad que aqui seguimos a tope y sacando contenido chulo Lo segundo me notais la voz un poquito tocada verdad bueno he estado bastante jodido la verdad he estado bastante malo Y bueno estoy recuperandome pero bueno ya estamos un poquito mejor Vale antes de nada antes de nada os digo es un tipo de video un poquito diferente tambien a lo que estais acostumbrados a ver en mis videos de fortnite vale Como os lo traigo os voy a ir comentando toda la actualizacion que tenemos Y de fondo vais a ir viendo partidas mias bueno partidas son dos partitas en los mejores momentos Que la verdad que me hago kills muy 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 chulas os vais a ver Hay una que hago asi una edicion a una bueno lo vais a ver lo vais a ver pero poquito a poco voy editando un poquito mas y vamos mejorando Asi que el objetivo es ese ir explicando pasito a pasito todo lo de la actualizacion Y de fondo vais a tener gameplay de fortnite con un poquito de musica asi para amenizar el video Asi que espero que os mole el formato con el que lo voy a hacer Ayer mismo salio una actualizacion bastante bastante tocha en fortnite Y me ha sorprendido bastante a mi y creo que a todos los jugadores porque Asi como como no se una locura de actualizacion no osea Vamos a ir por partes vale os voy a leer todo todo lo que trae la actualizacion A ver todo todo lo importante porque si me tiro hablando todo lo que tiene la actualizacion Osea nos tiraremos aqui media hora de verdad Lo que mas destaca por esta actualizacion Bueno no se depende depende de cada persona pero bueno Tenemos un nuevo objeto Tenemos una nueva granada Vale y se llama granada enfriadora Tu tiras la granada y lo que haces Pues la tiras Y los enemigos se resbalan Durante 7 segundos Vale Pues bueno no la he probado No la he probado sinceramente Estuve llegando a las partitas pero No la he llegado a probar Asi que No sabemos si esto Se va a llevar mucho No se va a llevar Se va a utilizar o no No sabemos Luego a lo mejor No lo usa nadie Llega a un pro de estos Un maquina Un ninja Un lolito Algo de eso Y de repente se inventan una historia Con esa granada Que la gente se queda flipando Y todo el mundo la usa No se sabe No se sabe Pero bueno Ahí está Y bueno Pues para mi no es un objeto Que tenga demasiado juego No lo se Para mi en principio No Pero oye Nunca Nunca se sabe Asi que nada Seguimos con la actualización Y aqui viene para mi El punto fuerte Han quitado Al oro Al oro Han quitado 4 armas del juego 4 armas Osea Vale Vamos a recopilar Hace una semana o dos Quitaron Dos armas O tres Me parece Quitaron dos o tres armas Que armas quitaron Ahora no me acuerdo exactamente Que armas fueron Si Quitaron el fusil de ráfagas Que la verdad que Sorprendió un poquito Quitaron el lanzacohetes Cuádruple Ese que lanzaba 4 misilitos Así de mierda No me ha gustado mucho Pero bueno Y no se si quitaron algo mas Ahora mismo no me acuerdo Vale No 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 Bueno Eso es cuestión de mirarlo O si no Por los comentarios Me dejáis Si hay algo que se me escapa Pero es que en esta actualización Han quitado 4 Han quitado El franco de cerrojo Osea Un franco que se utilizaba mucho A ver En verdad tiene sentido Vale Tiene sentido Porque Han metido El silenciado Entonces Tienes el silenciado El de cerrojo Y el barret Entonces Han decidido quitar El de cerrojo Bueno Vale No lo veo mal Ahora La siguiente arma que han quitado Para mi Va a dar mucho que hablar Va a dar mucho que hablar Porque por ejemplo Yo no la usaba demasiado Pero Hay mucha gente Que usa fusil De ráfagas Y es el único Que quedaba en el juego Pues si Han quitado la fama Muchachos Han quitado la fama Y nos quedamos en Fortnite Sin fusil de ráfagas Ojo eh Ojo que mucha gente Es de fusil de ráfagas Y eso les va a joder bastante Pero bueno No creo yo que tarden mucho En meter otro de ráfagas nuevo Así que Bueno No me preocupa demasiado Pero Si nos ponemos a pensar No nos quedan tantos fusiles Nos queda el fusil normal Nos queda la Scar Y la Scar silenciada O sea No quedan tantos fusiles Bueno Queda el de El de con mira Y el térmico me parece O el térmico no se si bien está Pero bueno Al final Fusiles útiles Nos quedan tres Las dos Scar Y el fusil normal Así que bueno Oye Ya no queda tanto por ahí Bueno Que más Que más Tenemos así Uno de los que Un arma de las que más Me jode que hayan quitado Y es la escopeta pesada A mi me encantaba La escopeta pesada A ver También tiene sentido Que la hayan quitado Y es normal Porque metieron la nueva corredera Entonces Tenías Tienes la táctica de siempre Tienes la corredera Tienes la nueva corredera Que es Corredera pesada Bueno Se diferencia en algo En el nombre Pero no sé exactamente Y tenías la pesada Entonces claro La pesada Claro La nueva corredera Es mejor Y la corredera azul Es mejor que la pesada Entonces No merecía la pena No merecía la pena Coger la pesada A pesar de que a mi me encantaba Entonces Fortnite Ha decidido Quitarla de en medio también Así que Llevamos tres armas Y la cuarta La cuarta es El subfusil normal También lo han quitado Y pues nada Nos quedamos sin subfusil Y ahora mismo Solo quedaría El Subfusil Terra O sea El subfusil Terra No La P90 ¿Vale? El subfusil De P90 Es el único Que quedaría En el juego Pero cuidado Cuidado Porque Fortnite Ha quitado El subfusil normal Pero señores Ha vuelto Y aquí es donde vamos A la siguiente parte Han metido Un arma nueva Y es el Subfusil silenciado Diréis Exos No es nueva No No es nueva Ya estuvo hace tiempo En el juego La quitaron Y la han vuelto a poner Así que Esto es lo que tiene La actualización Gordo ¿Vale? Tiene muchísimas más cosas Han mejorado cosas Para el móvil Han metido más cosas En el modo creativo Bueno Al final Han metido muchísimas cosas Que son de menor importancia Pero bueno Yo por ejemplo No uso el modo creativo Entonces Pues A mi no me afecta Prácticamente Pero bueno Sé que hay gente Que sí que la va a afectar Y oye Pues bueno Son cositas Que siempre mejoran El juego También cositas De la jugabilidad Corrección de errores Por ejemplo La asistencia de puntería Ahora apuntan los enemigos Que están en vehículos En lugar de la base De los vehículos O sea que Son cositas ¿No? Que dices Bueno Exos Son pequeñas Pero oye Se notan No se notan Por ejemplo ¿Qué más? Cambiar rápidamente De trampas Armas Ya no provoca Que los jugadores Disparen O golpen Con el pico O los controles Son cositas de jugabilidad Que Fortnite se va dando cuenta Porque los jugadores O lo dicen O ellos mismos Se dan cuenta Jugando Lo que sea Es lo bueno Que tiene Fortnite Lo bueno Que tiene la empresa Epic Games Que Escucha Escucha a los jugadores Y Pues Hacen cositas Interesantes Y ya para terminar El vídeo Para terminar La actualización He visto una cosa Que Yo creo que la gente Ha pasado Muy desapercibida Pero a mi Me ha llamado Bastante la atención Creo que va a ser Algo importante ¿Vale? Antes Tu cuando abrías Un cofre Te daba Tus armas Tus escudos Lo que sea Y te daba material Te daba 20 de material De madera De ladrillo De metal Lo que sea Ahora Va a dar 30 O sea Son 10 más Tienes ahí Una rampita más Una pared más Que oye Yo creo que se va a notar Sinceramente Así que Es una parte importante Que Hay que tener en cuenta Y eso En los cofres Y en los suministros En los globos En vez de 40 Va a pasar a 60 De material Así que Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Pues bueno Un vídeo así Un poquito diferente ¿No? Explicando cositas Hablando con vosotros Y el gameplay De fondo Como habéis visto Espero que os hayan gustado Las kills Así que Bueno Pues dejad por los comentarios Si os ha gustado Si os ha parecido una mierda Si bueno Se puede mejorar Como siempre Así que nada Muchas gracias Por ver Como siempre Muchachos Espero que os Haya gustado Y hayáis Disfrutado Un ratito Así que Nos vemos En la próxima Un saludito Adiós